Entre la vida y la muerte se debate una ciclista que fue atropellada por un camión de carga en el municipio de Tlaquepaque. El conductor responsable escapó del lugar. En un lamentable incidente vial, una mujer que circulaba en bicicleta fue atropellada por una camioneta de tres toneladas en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque. El accidente ocurrió en la colonia Brisas de Chapala, específicamente en el cruce de las calles El Lago y Lauro Badillo Díaz. Según testigos presenciales, el conductor de la camioneta descendía por una pronunciada pendiente cuando embistió a la ciclista. A causa del accidente, la mujer sufrió de un fuerte golpe en la cabeza que requirió atención médica inmediata. Paramédicos municipales acudieron rápidamente al lugar y brindaron los primeros auxilios a la víctima. Debido a la gravedad de sus lesiones, la mujer fue trasladada de manera urgente a los puestos de socorro de la Cruz Verde Marcos Montero. El conductor responsable de este suceso huyó del lugar y hasta el momento se desconoce su paradero. Ante esta situación, la Fiscalía del Estado ha iniciado una investigación exhaustiva revisando las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar al responsable. Informó para Imagen, Alberto Mariscal.